Somos Vida, el diseño original de Ser Iglesia. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos. Somos Vida, el diseño original de Ser Iglesia. Somos Vida. Hola mi pastora Zuli, hola a todos los que nos ven a esta hora. Qué bendición estar en este día con ustedes, compartiendo, adorando a Dios. Mi nombre es Lorena, desde niña adorando y cantando de las maravillas de Dios, de la grandeza y de la fidelidad. Y es un hermoso día para bendecir a Dios, para dar gracias por esta linda oportunidad que tenemos de adorar juntos con esta familia tan hermosa. Gracias mi pastora. Y ustedes no se imaginan además como canta de lindo esta mujer, van a darse cuenta con esta bella canción que ella escogió además. Que ese mensaje va a llegar a cada uno de sus corazones. Pero paz, ¿por qué escogiste esta canción? Esta canción habla de la fidelidad, habla de su amor, habla de un nuevo canto. Es una canción muy nueva, muy reciente también. Que me identifico con ella porque eso ha hecho Dios conmigo, me ha guardado bajo sus alas, me ha rescatado. Bueno, sé que todo lo que Dios ha hecho conmigo, con muchos de ustedes también lo ha hecho. Y sé que se van a identificar y van a adorar a Dios con esta hermosa adoración. Dios es fiel y permanece fiel para siempre. Y si tú quieres cantarla con nosotros, aquí abajito van a aparecer las letras para que puedas también cantarla con todo tu corazón. Mi paz, muchas gracias por adorar a Dios con nosotros. A esta familia hermosa, gracias por invitarnos, por abrir las puertas y por esta experiencia. No es fácil. Usted la venía tan nerviosa. No es fácil, pero disfruto esta experiencia y de verdad, gracias mi paz. A ti, a ti y a todos ustedes que nos ven. Levanten sus manos, cierren sus ojos y hagan de este tiempo el mejor tiempo de adoración. Levanten sus manos, cierren sus ojos y hagan de este tiempo el mejor tiempo de adorar a Dios con esta hermosa adoración. Me sacó del hoyo de la destrucción. Levanten sus manos, cierren sus manos, cierren sus ojos y hagan de este tiempo el mejor tiempo de adorar a Dios con esta hermosa adoración. Levanten sus manos, cierren sus manos, cierren sus manos y hagan de este tiempo el mejor tiempo de adorar a Dios con esta hermosa adoración. Levanten sus manos, cierren sus manos, cierren sus manos. Levanten sus manos, cierren sus manos, cierren sus manos. Levanten sus manos, cierren sus manos, cierren sus manos, cierren sus manos. Llegó el tiempo de recibir un mensaje diferente, dinámico y natural. En compañía de nuestro amigo y pastor Mauricio Rojas. El gran regalo. Quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 5 versículo 27. Este tema creo sin lugar a dudas que es una respuesta para aquellos que les gustan las fiestas, las celebraciones, las reuniones especiales. Y acompañadas por esos detalles o regalos que sin lugar a dudas le dan un valor a cada celebración. Te vas a dar cuenta en esta historia bíblica cómo existe un regalo que con su significado le hará valor a lo que tu vida representa. Y por qué no decirlo, cuando sepas cuál es el gran regalo, te aseguro que tu vida, independientemente de la situación, será transformada por el poder de Dios. Leamos entonces Lucas capítulo 5 versículo 27 que dice así. Después de estas cosas, Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Sígueme y dejando todo se levantó y le siguió versículo 29 y ese Levi le hizo un gran banquete, una gran fiesta en su casa y había mucha compañía de que de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Versículo 31 respondió, no Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico sino a los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Amén y amén. Bien, el tema de hoy es el gran regalo y cuando hablamos de regalos grandes, hay que hablar de fiestas especiales. He tenido la posibilidad y gracias a Dios de ir a muchas fiestas, he destapado regalos, inclusive he ido a muchos matrimonios, algunos como invitado y otros como oficializando ese matrimonio. Y he visto como los regalos cobran un verdadero significado por la historia que representa dicho obsequio. Alguien dijo que realmente lo que muchos ven en un regalo superficialmente no es lo que realmente puede significar el valor de ese detalle. Fíjate algo, hace muchos años yo tuve la posibilidad de comprar un reloj de segunda pero era muy fino. Claro, ya estaba desgastado por el uso y un día cuando estaba en la ciudad de Medellín, en una iglesia, sentí regalárselo a alguien que pertenecía a ese ministerio. Días después, estoy en Bogotá y en uno de mis cumpleaños alguien sintió regalarme un reloj. Yo tomo la caja, la abro y oh sorpresa, era la misma marca, modelo, diseño, componentes del reloj viejito que un día he regalado. Pero en esta oportunidad era nuevo, recién sacado de la relojería con sus certificaciones, sus cartas de garantía. Y créeme que ese día para mí fue muy especial al recibir aquel regalo. Al pasar un par de meses y empezando el ministerio que hoy representamos, estamos en una reunión especial y vi a alguien que amo mucho y voy donde él. Y sentí regalarle mi reloj nuevo a esa persona llamada Daniel, el pastor Daniel Melo. Un saludo para él. Pocos años después, recibió una llamada en un día especial. Era mi mamá que me decía, hijo, quiero que vengas a mi casa que quiero regalarte algo. Voy donde mi mamá y me dice, hijo, toma este detalle. Veo una bolsa sencilla y la abro. Y cuando la abro, saco de esa bolsita este reloj. Que quizás para muchos no tenga un precio significativo, pero para mí sí un valor representativo. Porque este reloj era de mi hermanito que murió y que hoy está en la eternidad. Así que lo que significa realmente un regalo no descansa en lo que muchos superficialmente ven, sino lo que algunos conocen como historia profunda, representado a través de un detalle. ¿Por qué digo esto? Porque me asalta una duda. Cuando leemos la historia narrada en Lucas capítulo 15, dice la Biblia que Jesús vio a un publicano. ¿Qué es lo que ve Dios? ¿La superficialidad o la profundidad? ¿Lo que todo el mundo ve o lo que muchos no pueden ver? Hay un versículo que dice que Dios, y por medio de una sola ofrenda, nos hizo perfectos y para siempre nos santificó. Y uno dice, ok, o sea que Dios me ve como perfecto, pero realmente lo soy. Me está viendo como santo, pero realmente sí soy santo. ¿Cómo me está viendo Dios que nadie más puede observar? Hace pocos días cantábamos con los jóvenes en una reunión que tuvimos de Juventud es Vida. Una canción que dice, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Y viene la pregunta, entonces, ¿qué ve Dios de mí? ¿Cómo me ven tus ojos? La Biblia dice en el versículo 27 que Jesús vio a un publicano. Familia, yo creo que Jesús no vio a un publicano. Jesús creo que ve lo que muchos no logran ver. Publicano es lo que vio Lucas. Por eso Lucas describe a este joven de esa manera. Pero Jesús va más allá y ve algo más especial. La sociedad podría reconocer, observar, definir lo que superficialmente ese joven representado como oficio. Sí, un publicano, un ricachuelo, por su oficio, un gomelo del pueblo. Tú puedes inclusive ver en un diccionario, en algo de la historia, inclusive en Google, las características de un publicano. Y te vas a dar cuenta que un publicano para la sociedad, para todo el mundo, era el que tenía más dinero de todos. Tenía el monopolio del dinero, las ganancias comerciales, todos los territorios le pertenecían o los administraban los publicanos. Tenían poder económico, rentaban los suelos, hacían préstamos, vivían los intereses. Algunos medio usureros, pero pues ese era el negocio. Inclusive leía que algunos publicanos alcanzaron capitales hasta de 100 millones de cestercios, que es la moneda que en aquel momento se hablaba. Una persona normal ganaba 700 cestercios y un publicano podía tener un caudal o un capital de 100 millones de cestercios. Es decir, que si hoy día alguien gana 1.700.000 en un salario mínimo mensual vigente, un publicano podría tener 170.000 millones de pesos como capital. Una, diría alguien, abismal diferencia. Inclusive recuerdo lo que dice Lucas capítulo 2, cuando María y José iban a Nazaret a ser censados. El objetivo de ese censo era para que luego pagaran tributos al César. ¿Y cómo recaudaban esos tributos? A través de los publicanos. Y claro, obviamente, pues ¿quién quería un publicano? Nadie. Algunos ponen envidia y otros porque definitivamente despertaban, dirían ellos, odios hacia ellos. Los publicanos no eran bien vistos a la sociedad. Por su oficio, cobraban impuestos. ¿Cómo es posible que los cobren? Lo más irónico de la vida es que los que no estaban de acuerdo eran muchos judíos que las pasaban en los templos. Pero qué curioso saber que un día Jesús predicaba en el templo y aparecieron los judíos del templo y le cobraron impuestos a Jesús. Cuando tú lees Mateo 17 y Jesús es allí donde manda a Pedro a que pesque y allí en la boca del pescado una moneda de oro para poder cumplir con Dios, es decir, con los del templo y con César. Ah, y esa doble moral. Los de los religiosos criticando los negocios del sistema, pero ellos en cuestión de negocios, si les convenía, ahí sí eran bien contentos. La doble moral que hoy sigue atacando la sociedad. Sin embargo, cuando tú lees Mateo capítulo 5, versículo 46, puedes darte cuenta que los publicanos eran como una hermandad. Se amaban muchísimo, se querían entre sí. Compartían lugares, escenarios, fiestas, invitaciones. Claro, al ser, diría alguien, la élite de la sociedad, pues compartían grandes momentos y grandes celebraciones. Había como un amor, un afecto bien especial entre ellos. Obviamente, algunos los odiaban mientras ellos entre sí se amaban. Ay, familia, hay algo que me llamó la atención de los publicanos. Y es que eran muy sensibles a la voz de Dios. Claro, muchos juzgaban sus oficios, pero desconocían su sensibilidad al mensaje de Jesús. En Lucas capítulo 15, lo acabamos de leer, que eran los publicanos, los que muchos llamaban pecadores, los que se acercaban a Jesús para oírle. ¿Y qué hacían los fariseos y los escribas? Criticaban y murmuraban a los que les fascinaba escuchar a Jesús. No sé si te acuerdas de la historia de Saquiel, también era publicano. Y ese publicano, que muchos criticaban y también juzgaban, hizo lo que tenía que hacer, inclusive lo que muchos no lograron pensar, subirse a un árbol, hacer lo que fuera, para ver y escuchar a Jesús. Qué noble actitud y humilde, proveniente, actitud muy proveniente, de hombres de alta influencia y de poder. Una profunda e inspiradora humildad. Pero déjame finalizar la visión de publicanos. Llegan lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Escucha lo que dice Jesús frente a lo que es un publicano para él. Dice una parábola así. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulteros, ni como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana y yo doy diezmos de todo lo que gano. No, aleluya, amén y amén. Qué hipócrita oración. Más el publicano. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo que éste se fue a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús veía con ojos diferentes, con una visión diferente a la que todo el mundo podía tener. Jesús no veía a un publicano. Jesús veía a un justificado. Jesús no veía a un enaltecido o agrandado. Jesús veía a un hombre humillado. Jesús no vio a un hombre de pie. Jesús vio a un hombre postrado de rodillas. Familia, lo que vio Jesús es la pregunta que quiero que hoy tengas presente. ¿Jesús vio a un publicano? Quizás, pero creo que él vio algo más allá de lo que muchos podrían leer y tal vez conocer. También dice la Biblia que lo llamó Leví. ¡Ah, ok! Jesús no vio a un publicano, entonces Jesús fue a un Leví. ¿Sabe qué significa Leví? Leví significa el que une a los suyos. Diría alguien, y en medio de una sociedad tan dividida, tan llena de rencor y de odios, pues creo que sí realmente necesitamos una generación que una y que no divida. He visto familias que se odian entre sí, hermanos que no se hablan. Yo creo que sí necesitamos urgentemente, ojalá, una generación de Leví que unan a los suyos, que alejen los rencores y que se unan en ese amor verdadero y perdón transformador. Quizás para muchos Jesús vio a un publicano. Quizás para otros Jesús vio a un Leví. Pero quiero decirles lo que realmente Jesús vio en aquel joven. Jesús vio a un discípulo dispuesto a seguirle que se llamaba Mateo. Lo que Jesús vio fue a un Mateo. Y ¿sabes qué significa Mateo? Ojo a esto. El gran regalo de Dios. Familia. Aleluya. Lo que te voy a decir para finalizar. Puede cambiar la visión de lo que es un regalo de verdad. Y más cuando es un gran regalo de Dios. Cuando es un gran regalo para Dios. De hecho, hay personas que leen Romanos capítulo 3 versículo 24 y versículo 26 y creen, juran que Jesús es el regalo. Suena bonito. Jesús es el regalo. Quiero salvarlos. Pero yo debo revelarles algo. Y no puedo callar esa verdad. Escucha lo que dice la Biblia. Versículo 24 de Romanos 3. Dios nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio por medio de Jesús. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Dios, ojo a esto, envió a Jesucristo para morir por nosotros. Y si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que, gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hacíamos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. No sé si tú confías en Jesús. Pero si tú confías en Jesús, déjame decirte que Jesús no fue el regalo. Escucha esto. El regalo más grande que alguien haya recibido, le costó todo a su dador. Te lo voy a repetir. El regalo más grande que alguien haya recibido, le costó todo a su dador. Así que Jesús no fue el más grande regalo. Él es el alto precio. Escucha. Jesús no es el más grande regalo. Él es el más alto precio que se pagó para tener el más grande regalo que eres tú. Aleluya. Sí, sí, mi amigo, familia, eres tú el más grande regalo de Dios. Y es eso lo que ve Jesús en ti. Jesús no ve un publicano. Jesús no ve un levi. Jesús ve el gran regalo de Dios. Y es a ti. Mientras muchos te ve un hombre como un comerciante exitoso, como un rico influyente, o tal vez como un hombre humilde, pobre o sin nombre. Jesús te ve, Jesús te ve como el más grande regalo para Dios. Y de todo lo que te hablé, quiero que no olvides que el regalo más grande que alguien haya recibido, le costó todo a su dador. Y fíjate lo que dice la Biblia, en el versículo 28. Que le vi, que ese Mateo, que el recaudador se levantó y dejó todo y siguió a Jesús. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que Mateo, que Mateo sí sabía lo que Jesús estaba diciendo. Y es que un gran regalo cuesta todo. Pero no olvides y no confundas. Porque dejar no es abandonar, es priorizar. No sé en qué lugar está Dios en tu vida. Pero si Dios ocupa el lugar correcto en tu vida, créeme que todo lo demás estará en el lugar correcto. Y si es así, déjame decirte que los más grandes regalos se dan en las más grandes fiestas. Aleluya. Ojo a lo que te voy a decir, familia. Aleluya. Escucha esto. ¿Sabes qué hizo Mateo? Él hizo una gran fiesta. Él hizo un gran banquete, dice la escritura. ¿Y qué presentó? ¿A quiénes invitó? A más publicanos. A más recaudadores. A más pecadores. Sí, eso es lo que decían los fariseos. Eso es lo que opina la sociedad. Pero ellos representan más regalos para Dios. Por eso, Mateo escuchaba con atención, al igual que los demás publicanos, escuchaban con atención las palabras de aquel que con su vida pagaría el alto precio de cada regalo como ofrenda para Dios. Este mensaje simplemente viene a recordarte que Jesús fue la ofrenda para que tú seas el más grande regalo que Dios quiere tomar en sus manos. No importa cómo te llamen, no importa cómo te llamen, no importa cómo te conozcan, no importa cómo muchos te señalan. Hoy quiero decirte que Jesús te ve como el más grande regalo y por eso Él estuvo dispuesto a pagar el precio en la cruz. Para que nunca olvides el valor de lo que tu vida representa en la salvación que Dios te entrega. No eres un error. No eres un fracaso. No eres un publicano. No eres un pecador. Eres lo que Dios ve de ti. Eres el regalo. Con un gran significado. Donde la mejor historia está a punto de ser escrita y los más grandes comienzos están a punto de ser experimentados. Y si algo quiero que tengas en tu corazón es que no olvides que tú eres el más grande regalo que el Señor te bendiga. Gracias por ver el mar. Donde la mejor historia Gracias por ver el video